Hola a todos, después de unos 20 días utilizando el Xiaomi Mi 11 os voy a contar todas las cosas que me han gustado del dispositivo y también las que no. Este aparato a día de hoy en las tiendas de electrónica habituales de España y en la tienda oficial se mueve en un precio de entre 750 y 799 euros para la versión de 8 GB de memoria RAM y 128 de memoria interna, aunque lo iremos viendo a medida que pasen las semanas más barato con ofertas puntuales. También por supuesto es posible comprarlo en Aliexpress con envío internacional desde China. La versión que yo tengo es la global, es decir, aquella que de fábrica tiene el software con idioma español y el cargador es el europeo. Lo bueno es que en esta ocasión los de Xiaomi han metido todas las bandas de frecuencia compatibles para 4G y 5G de España en ambas versiones. Eso sí, si sois de otro país, verificad que están las bandas que se usan en vuestra compañía telefónica. Os las pongo en pantalla ahora mismo. El móvil, tal y como estáis viendo en mis manos, tiene un diseño actual con un frontal cubierto de protección Corning Gorilla Glass. Y afortunadamente no tiene curvatura pronunciada en los bordes. Sí que tiene un poco, pero nada exagerado. De hecho, no molesta con reflejos o cambios de tono en la zona de la curvatura de la pantalla. Por cierto, de fábrica, dicha pantalla tiene un protector de plástico instalado. La parte trasera con un acabado acristalado también tiene protección Corning Gorilla Glass. El marco y el chasis son metálicos de aluminio. Por si hay alguien que no le gusta el color del Xiaomi Mi 11 que yo tengo, decirle que se vende también en gris oscuro. En cuanto a tamaño estamos ante algo grande. Pensad que superamos los 16 centímetros de largo y los 195 gramos de peso sin funda. Eso sí, su grosor no es excesivo, unos 8,1 milímetros. Sin embargo, el módulo de las cámaras traseras sí que sobresale unos cuantos milímetros. Y además, lamentablemente, digamos que no queda bien protegido con la funda de silicona transparente que se nos incluye en la caja del aparato. Por otro lado, hay que saber que tenemos puerto infrarrojos en la parte superior, en la bandeja para las nanoSIM podemos poner dos, pero no podemos ampliar la memoria con microSDs. Tampoco tenemos jack de auriculares, tendríamos que utilizar el adaptador que se nos incluye en la caja y finalmente no hay LED de notificaciones. Como viene siendo ya una tradición en Xiaomi, aunque estemos ante un móvil puntero con puerto USB tipo C, no tenemos la opción de sacar vídeo con un adaptador HDMI por dicho puerto. Algo de lo que me vengo quejando desde hace tiempo. Esto, por ejemplo, los Samsung sí lo hacen, sí sacan vídeo por el USB tipo C. Y yo, personalmente, lo valoro de forma muy positiva. Si analizamos la pantalla de este dispositivo, lo primero que hay que decir es que tenemos 6,81 pulgadas con resolución máxima de 3200 x 1440 píxeles, es decir, más que Full HD. También contamos con 120 hercios de tasa de refresco máxima, ratio 20 novenos y tecnología AMOLED de Samsung. La resolución podemos seleccionar desde los ajustes que sea más baja, que se quede en Full HD Plus, y los hercios que sean 60 o 120. Eso sí, los 120 hercios funcionarán de forma dinámica. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando tengamos una imagen estática en pantalla, bajará a 60 hercios, o cuando estemos en YouTube o Netflix. También he leído que en el modo pantalla siempre encendida, que obviamente incluye este Xiaomi, utiliza los 120 hercios. Algo que realmente sorprende, ya que el software debería bajar a 60 o incluso 30 hercios para ahorrar batería. De hecho, creo que los cambios dinámicos de hercios, Xiaomi debe pulirlos para optimizar mejor la autonomía de este dispositivo. En cuanto a la respuesta táctil, la pantalla es una pasada. Tiene un muestreo de 480 hercios, lo que la hace súper responsiva ante cualquier toque. Por otro lado, tiene por supuesto soporte para mostrar imágenes en alto rango dinámico y es compatible con la certificación L1 de Widevine, es decir, se ve Netflix en HD. El brillo máximo del panel me ha parecido muy bueno. En automático, si le da la luz directa, he conseguido medir más de 900 nits, cifra muy muy buena para su uso en exteriores. La representación de colores es buena y además tenemos diferentes configuraciones desde los ajustes. Hablando de ajustes, en el apartado de la pantalla tenemos unos cuantos relacionados con mejoras en la visualización del contenido gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, aumento de la resolución de vídeos, interpolación de frames, mejoras en el rango dinámico, etcétera. Todas estas cosas, la verdad es que no las suelo utilizar porque consume más batería. En cuanto a potencia y componentes internos, este Xiaomi Mi 5 es de lo más puntero que existe en la actualidad. Pensad que lleva al Qualcomm más potente hasta la fecha, el Snapdragon 888. Además, tiene 8 GB de memoria RAM del tipo LP DDR5 y tiene memoria UFS 3.1 con velocidades de escritura y lectura razonablemente rápidas. Todo esto hace que el dispositivo sea un cohete. De hecho, yo lo he probado con tareas muy exigentes y con juegos muy top y es lo mejor que he tenido en el mundo Android hasta ahora en este aspecto. Por ejemplo, el famoso videojuego Genshin Impact prácticamente se mantiene de media con los ajustes gráficos en alto a unos 60 FPS. Eso sí, se ha extendido un rumor inicial de que este móvil se calienta una barbaridad. Yo os tengo que decir que con un uso normal, es decir, llamadas, redes sociales, ver vídeos de YouTube o navegar, no he notado que se caliente fuera de lo normal, al menos en mi unidad con mi versión del software. También le he hecho pruebas más exigentes para ver si realmente se calentaba en exceso. Aquí observáis el resultado de un test de estrés, ejecutándolo durante unos 40 minutos, que lo que hacía era poner la CPU al máximo. Y vemos que mantiene una estabilidad razonable sin verse bajonazos de rendimiento muy elevados debido a que el hardware se calienta en exceso. He hecho una prueba más relacionada con el calor. Esta ha consistido en ejecutar siete veces seguidas el famoso test de rendimiento AnTuTu. Normalmente cuando se calientan mucho los teléfonos lo que ocurre es que cada vez va bajando más la puntuación del test. En este teléfono concretamente sí que es cierto que en la primera ejecución hemos obtenido la puntuación más alta tal y como se ve en la gráfica que os pongo en pantalla. A medida que transcurren las ejecuciones, el resultado va variando. Pero os tengo que decir que no he visto nada realmente muy muy preocupante. Eso sí, el teléfono por fuera después de estas pruebas se puso calentito, como es lógico. Si le dais caña tened por seguro que ciertas zonas de él van a tener calor. Quizás tiene temperaturas más altas que la media de dispositivos que he probado, pero lo achaco a que tiene un grosor bastante comedido y un hardware muy potente. En cuanto al software, el dispositivo por el momento oficialmente no tiene MIUI 12.5 pero según ha dicho Xiaomi va a ser de los primeros teléfonos en recibirlo. La versión que yo tengo en el momento de grabar este vídeo es MIUI 12.0.3 basada en Android 11. El software no me ha dado grandes problemas, pero sí que en la anterior versión sobre todo, en algún momento específico muy concreto, pude observar algún pequeño lag. Pero bueno, es ya una tradición en Xiaomi sacar al mercado muchos teléfonos que no están todo lo depurados que deberían a nivel de software. Además, también me he encontrado con que hay ciertas apps preinstaladas. Es cierto que se pueden desinstalar, pero preferiría que me lo diesen más limpio. En cuanto a batería, tenemos un dispositivo con 4600 mAh. En principio parece una cifra razonable, pero la realidad es que no me ha dado buenos números de autonomía. Me esperaba más. Muy probablemente los de Xiaomi necesiten ajustar el software para que tenga mejores cifras. Porque, por ejemplo, he notado que en ciertas ocasiones en reposo puede tener consumos altos. El caso es que lo que más he conseguido hacer han sido casi seis horas y media de pantalla encendida con menos de un día de uso. Y la mayoría de veces me he quedado entre las cuatro y cinco horas de pantalla encendida. En lo referente a la recarga, el teléfono está a la altura de los más grandes. Nos incluye un cargador de pared de 55W y también admite carga inalámbrica de hasta 50W. Una auténtica barbaridad. Con el cargador de pared, en 30 minutos es capaz de superar el 80% de carga, y para conseguir el 100% necesita unos 50 minutos. El dispositivo en el apartado de desbloqueo biométrico ofrece lector de huellas óptico en pantalla y desbloqueo facial con la cámara frontal. El lector óptico debajo de la pantalla no es de mis preferidos, pero en esta ocasión me ha funcionado bien, no he tenido problemas. Además, la posición me ha parecido la correcta. Por otro lado, el desbloqueo facial lo he usado bastante. Es cierto que no es el sistema más seguro del mundo, pero me resulta muy cómodo, ya que me desbloquea muy rápido e incluso en la oscuridad con el brillo de la propia pantalla me ha conseguido ver la cara y desbloquear. En cuanto a conectividad, es un aparato que viene bien servido. En primer lugar, como ya os he dicho, tenemos 5G y 4G, y la verdad que a nivel de cobertura ha cumplido correctamente. He medido su velocidad en internet en una zona de mi parking donde normalmente hay mala cobertura, y como veis, en estas capturas de pantalla tenía internet a una velocidad que me permitía usar WhatsApp o Telegram, cosa que con algún que otro teléfono me ha resultado imposible. En cuanto al Wi-Fi, tenemos las bandas 2.4 y 5 GHz y compatibilidad con Wi-Fi 6, pero haciendo pruebas he visto que la velocidad máxima que me da este teléfono está por debajo de la que he obtenido con un Poco F2 Pro, así que nuevamente creo que falta pulir el software para mejorar esto. No es normal que el Poco F2 Pro con un chip de la generación anterior obtenga cifras de descarga significativamente más altas. En cuanto al Bluetooth, tenemos compatibilidad hasta con la versión 5.2. La verdad que no he tenido problemas conectándolo a un par de auriculares. También deciros que es compatible con todos los códecs de audio que os muestro en pantalla. Por supuesto, tiene conectividad NFC para realizar pagos en comercios y el GPS es dual y funciona muy bien. Posicionamiento rápido y bastante preciso según las pruebas que he realizado registrando mis rutas corriendo. En el aspecto multimedia tenemos un sistema de altavoces doble, uno arriba y otro abajo. Están firmados por una compañía de sonido bastante reconocida y la verdad que de primeras te sorprenden porque tienen mucho volumen. Eso sí, el sonido puede que te resulte algo descafeinado si tienes unos oídos entrenados. Le falta a este audio algo de pegada en los bajos, pero bueno, entiendo que a la mayoría de personas les gustará el resultado. Finalmente, os paso a dar mi opinión sobre las cámaras. En la parte de atrás tenemos un módulo con tres, una principal de 108 megapíxeles con apertura f1.85 y estabilizador óptico. Luego contamos con una gran angular de 13 megapíxeles y apertura f2.4. Y por último, una cámara telemacro de 5 megapíxeles que nos sirve tanto para sacar imágenes a objetos cercanos como para perfilar en el modo retrato. Por defecto, la cámara principal dispara las fotos en 27 megapíxeles ya que junta la información de 4 píxeles físicos del sensor para mejorar la escena. Con buena luz, sin ninguna duda, las fotos atraen, tienen detalle, colores relativamente vivos y un rango dinámico más que aceptable. También, por supuesto, si nos interesa, podemos disparar en modo 108 megapíxeles. Eso sí, lo que no tenemos en este teléfono es un teleobjetivo. Sí que nos ofrece hacer zoom cuando estamos en la app de la cámara, pero realmente lo que realiza el dispositivo es un recorte y un rescalado hasta los 27 megapíxeles. En caso de que queramos hacer zoom con la máxima calidad, lo más sensato parece que es disparar en 27 o 108 megapíxeles y luego nosotros haremos de forma manual el recorte del área que nos interese. En cuanto a la fotografía nocturna con la cámara principal, Xiaomi ha decidido para este teléfono seguir una filosofía similar a la de los teléfonos de Apple. Por defecto, tiene activado el modo auto noche. Es decir, que si el dispositivo detecta que hay poca luz, disparará de forma automática con un mayor tiempo de exposición y un procesamiento más duro, más agresivo. La idea, para el público en general, me gusta. Creo que ayuda a que las fotos, cuando hay baja luminosidad, por norma general tengan más luz y sean más detalladas. En definitiva, mejores. En cuanto al modo retrato, la verdad que me ha gustado. He conseguido hacer algunas fotos que considero bastante decentes para haber sido tomadas con un móvil. La cámara gran angular nos ofrece fotos que cumplen. Eso sí, no es la mejor del mercado ni está a la altura de las más tops. Pero, insisto, está bien. Además, Xiaomi al introducir el modo noche automático también en esta cámara, cuando hay poca luz, se defiende. De no ser así, las fotografías serían un desastre, ya que la cámara no tiene una gran apertura focal. La cámara teleobjetivo es algo que no suelo utilizar y que realmente prefiero que ni pongan. Pero bueno, al menos en esta ocasión han tenido la decencia de instalar un sensor de 5 megapíxeles que nos puede ofrecer resultados aceptables. La verdad es que durante el tiempo que he utilizado el dispositivo es la primera vez que me ha resultado en un momento puntual útil esta cámara, ya que la utilicé para ver si los pines de un procesador estaban doblados o no. También deciros que la app nativa ofrece modo manual para las fotos y para los vídeos. Gracias a esto, podemos escoger tiempos de exposición de hasta 30 segundos. También, según he visto, con mucha probabilidad veremos compatibilidad con diversas cámaras de Google cuando los desarrolladores empiecen a hacer modificaciones para que se pueda usar en este teléfono. Realmente ya hay algunas Gcam que funcionan parcialmente, pero, insisto, creo que veremos Gcam más optimizadas y que funcionen de una forma mejor. En cuanto al apartado de vídeo, este teléfono ofrece diversos modos. Podemos incluso grabar en 8K a 30 FPS o en 4K a 60 fotogramas por segundo. Lo que no me ha gustado del software actual es que cuando estamos en 4K o a 60 fotogramas por segundo, mientras estamos tomando un vídeo no podemos cambiar a la cámara gran angular. Solo nos deja hacer el cambio en directo si, por ejemplo, estamos en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Obviamente, lo que sí que podemos hacer es zoom digital. Donde también debe mejorar si Xiaomi en el apartado de vídeo es en el bitrate del audio. Es bastante, bastante bajo comparado con la competencia. Tiene menos de 100 kilobits por segundo. El teléfono nos ofrece la posibilidad de hacer cámaras lentas. En este apartado, el modo que más me ha gustado es el de grabación en 1080 a 120 FPS. Ofrece uno a 480 FPS en 1080, pero solo funciona durante unos pocos segundos. También me ha parecido curioso que el teléfono nos dé la posibilidad de grabar en modo nocturno. Es decir, que nos coge algo más de luminosidad en las escenas de los vídeos. Eso sí, solo funciona en 1080 a 30 FPS. Con la cámara frontal, en cuanto al apartado vídeo, Xiaomi vuelve a estar por detrás de la competencia, por detrás de marcas como Samsung, que ya nos ofrecen grabar hasta en 4K con ella. En esta ocasión, con esta cámara, lo máximo que nos permite es 1080 a 60 fotogramas por segundo. Además, tenemos un problema añadido y es que no contamos con estabilización digital. Algo que por software deberían meter ya sí o sí los de Xiaomi. En cuanto a las fotos de la cámara frontal, deciros que tenemos un sensor de 20 megapíxeles que nos guarda las imágenes directamente con un tamaño de 20. En general, las fotos están ok, aunque obviamente hay marcas que en este apartado lo hacen bastante mejor. Creo que Xiaomi normalmente, con las cámaras frontales de sus buques insignia, tiene margen de mejora. Sobre todo, como he dicho en el apartado de vídeo. Hasta aquí todo lo que os quería contar en este análisis del Xiaomi Mi 11. Como veis, tiene sus cosas buenas y sus cosas también malas. Me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Y si me queréis ayudar con el canal, dejadme un like y dadle al botón para la suscripción, que es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente.